Buenas camaradas, vamos a empezar la transmisión que ahorita me estoy enterando de estas noticias, eh lo de Muñoz Ledo y lo de La Bastida mando un saludo a todos los que me lleguen a ver ahorita Fuerza Sur, a todo lo que da bueno, miren, fíjense que estaba yo estaba en la cuestión de hablar de otra cosa pero sale esto del Muñoz Ledo no sé con quién empezar, primero con La Bastida dice, el PRI ayudó a López Obrador dice, bueno aquí dice el PRI ayudó a que López Obrador ganara la presidencia asegura La Bastida, Francisco La Bastida aseguró que el PRI atacó al panista Ricardo Anaya para debilitarlo y permitir que López Obrador ganara en el 2018 por lo que ahora está correspondiendo a los servicios que le prestaron en entrevista con Carmen Aristegui el secretario de Gobernación durante el gobierno Ernesto Cedillo aseguró que el PRI operó contra Anaya para favorecer a AMLO un pacto entre Morena y el PRI Alejandro Moreno el sepulturero del PRI respecto al escándalo del líder nacional quien ha sido exhibido por Laida Sansores donde involucran también al diputado en varios ilícitos La Bastida destacó que él ya había pronosticado que Moreno sería el sepulturero del PRI Peña Nieto es el peor presidente que el PRI ha tenido yo creo que la peor época que él fue en el gobierno de Peña Nieto el peor presidente, como que le tira al Peña protección sospechosa también al cártel bueno ese es otro rollo porque también habla habla de dos temas como Muñoz Ledo, porque Muñoz Ledo habló más de otro tema el PRI ayudó a López Obrador ¿saben quién es La Bastida? ¿algunos saben quién es este señor? porque tiene un pasado muy corrupto también el Pemez Gay yo me acuerdo y pues es de la mafia del PRI o sea un PRIista mafioso atacando a alguien que está pactando con el sistema pues como que no le queda La Bastida estar hablando de estos temas ¿no? porque no tiene autoridad moral La Bastida es un corruptazo se dejó perder con Fox o le hizo al loco ahí porque los empresarios ya traían a Fox y desplazaron a La Bastida a que perdiera ahí estaba La Bastida Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox en el 2000 entonces dicen aquí Julio El Plomero saludos camarada pero las declaraciones de La Bastida sobre que López Obrador ayudó bueno hay un pacto con Peña Nieto pues a lo mejor sabe cosas porque no lo ha metido al bote a Peña y anda ya con visa dorada en España pues a lo mejor si hay un pacto de impunidad que no le han hecho nada pero estos también en su momento han recibido su pacto de impunidad Fox por decirle dio un pacto de impunidad a La Bastida entonces todo esto se enreda en ellos mismos creo que a este señor no le toca decir si López Obrador es palero del PRI o es narco pero ahí anda la porque miren aquí también salió otra nota que estaba leyendo dice aquí La Bastida acusa a AMLO de favorecer al cártel de Sinaloa hay indicios que apuntan a una protección así como saludar a la madre del Chapo minimizar el narcorretén que interceptó a los periodistas que cubrían su visita al Triángulo Dorado y ahí está o sea no solo dicen que AMLO es palero de Peña y del PRI sino que ahora es mafioso del cártel de Sinaloa pero ¿quién lo dice? pues La Bastida La Bastida lo dice entonces eso me suena medio hipócrita que La Bastida esté hablando de estos temas dice aquí si hubo un pacto dice dice demasiada casualidad que AMLO no ha metido a la cárcel a Peña Nieto Minerva hola a todos los políticos de ayer y hoy siempre son el cáncer que están matando a México todo está valiente Celso Montaño se está conectando saludos camarada si me acuerdo de este compa Gabriel Puga este no se había conectado saludos Azur bueno esto esto o sea ¿qué clase? ¿qué partido no está involucrado en los cárteles? creo que no se salva ninguno ¿no? los que estaban antes y ahora yo creo que ahora están pactando porque tampoco se están tocando mucho a los cárteles y los dejan trabajar eso es pactar pero pues La Bastida yo considero que también está en la mafia antes también estaba como PRIista ahí tienes que ser mafioso y siempre ha estado en el PRI el PRI es el partido de la mafia institucional o sea es el partido de la mafia y luego ya los otros partidos se hicieron igual pero estos son los papás de los mafiosos y estos son dinosaurios si alguien sabe cómo favorecer a los cárteles son estos señores pues por eso como yo voy a a decir pues seguirle el rollo a La Bastida ¿no? y darle mucha importancia como autoridad moral de lo que está declarando como mira si lo dice La Bastida es porque es cierto yo la posición que veo es que todos pactan los de antes pactaron y los de ahora pues se ve como que quieren pactar o están pactando porque no se utiliza la Guardia Nacional para desmantelar el crimen organizado no lo han desmantelado y yo creo que se va a acabar el sexenio y va a seguir la chingadera y son casi 200 mil elementos hay un video donde sale el mencho con 80 no me acuerdo estaba el durazo todavía eran como 80 según el video dice 80 del cártel Jalisco Nueva Generación y salen con armas no 80 no más ahora imagínate casi 200 mil en un video así y no van a poder 200 mil con 80 oye ni en películas es algo ilógico ¿verdad? pero pues pactan la plaza está entregada y así es en cada estado hay pago de plazas y mientras esté el dinero de por medio todos los partidos políticos van a pactar el dinero corrompe todo hombre ese es el pedo dice aquí por sentido común todos los presidentes pactan con la mafia yo también creo eso no porque lo diga La Bastida o Muñoz Ledo ¿no? y el que dijo ahora esto fue Muñoz Ledo que ese cabrón a mí nunca me ha caído bien a mí nunca me ha caído bien el Muñoz Ledo ahora dice AMLO busca heredar alianza con el narco en 2024 Porfirio Muñoz Ledo advierte que va a haber un enfrentamiento muy serio esa transferencia de lealtades y de asociaciones y el Muñoz Ledo fíjense yo vi a AMLO en el 2006 todos chiflaban a Muñoz Ledo y así como a veces ha callado a candidaturas impuestas por el PRI y también por la mafia y oscuros intereses que AMLO los calla ¿no? que no le estén gritando al político y los calla así a las bases aquí a Bonilla que así igual callaba a las bases que criticaban a Jaime Bonilla y eran casi todas y se imponía la candidatura de Bonilla y así en Durango de seguro están haciendo lo mismo con operadores como Bejarano y PRI bueno ¿así callaba Muñoz Ledo? bueno a favor de Muñoz Ledo si tú le criticabas yo me acuerdo fíjense ¿saben cuándo le chiflaron a Muñoz Ledo? una vez que estuvo en el Zócalo no me acuerdo si fue la convención democrática de la resistencia creo que fue por ahí fue después del fraude electoral hubo una convención y ahí andaba el pichi viejo jugándose el Muñoz Ledo y era una chifladera que López Obrador hace cuenta casi los calmó porque ahí lo tenía Muñoz Ledo luego es el que le puso la banda ¿no se acuerdan? el Muñoz Ledo ahí está mira de hecho la foto ahí está es el que le pone y lo alababa luego pues ya este pinche viejo así es apoyó a Fox el Muñoz Ledo apoyó a Vicente Fox ¿no se acuerden? de ser aliado a Cuauhtémoc Cárdenas apoyó al Fox luego aquí apoyó a AMLO y ahora pues sabe que chingados a lo mejor anda el Movimiento Ciudadano o con el Monreal o sepa que madre trae Muñoz Ledo el Noronha también idolatraba a Muñoz Ledo y lo defendía a Muñoz Ledo ahora yo no sé qué chingados va a decir pero pues dice AMLO busca heredar alianza con el narco también recuerden que si alguien fue a una fiesta del narcotráfico Muñoz Ledo fue a una fiesta de Diego Fernández de Ceballos que la Xochitl Galvez graba y ahí está la mafia de los Slim los Calderón hasta Carlos Salinas y está Muñoz Ledo con el Castañeda en una mesa y están tomando los cabrones y pues no tienen autoridad moral no significa que lo que esté diciendo no sea verdad puede que sí sea verdad yo digo que a lo mejor sí están pactando Morena como el PRI como el PAN pactaron antes que ahora están criticando eso ¿no? pero ellos no tienen por qué señalar con un dedo porque son gente que ya está quemada en la política nos corresponde a los ciudadanos así que no estamos mezclados decir no ese pinche obrador sí está pactando el hijo de su pinche madre porque nosotros nunca hemos sido mafiosos ni hemos estado robando en política ni nada a nosotros nos corresponde señalar a todos los cabrones quién es mafioso y quién no no al Muñoz Ledo Muñoz Ledo no puede señalar a nadie el viejo es un alcohólico es como el pichi calderón no sirve el Muñoz Ledo dice para mí dice el AMLO es narco dice uno dice uno a Muñoz Ledo es como Cárdenas hijo andan con fridistas panistas y la juegan de izquierda yo diría que el Muñoz Ledo es hasta más inferior que AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas también porque estos pueden reunirse con el cuadri y pueden reunirse en una fiesta de Diego Fernández de Ceballos así o de Beltrones el AMLO la juega un poquito más estos no estos si van a las fiestas y se rodean este Muñoz Ledo vale pura madre para que sirve el Muñoz Ledo hombre no sirve entonces esta nota todo lo que da ¿no? fíjense aquí está el Muñoz Ledo ese pinche viejo yo creo que ya tiene 90 años Porfirio Muñoz Ledo acusa con turvernio entre AMLO y el narcotráfico y no es que esté loco el Muñoz Ledo porque así atacan los mamones peguezombis no es que esté loco es que el viejo también está viendo cosas pero por decir si yo fuera López Obrador ¿no? y me está viendo cosas así con lupa que si puedo que yo esté haciéndome pendejo ¿no? yo soy AMLO de cuenta y me estoy haciendo pendejo con los chapitos y con los retenes y con las plazas y no hago nada y la pinche Guardia Nacional ahí anda haciéndose babosa y así todo sigue simulación ¿no? pero hay algo que se le puede decir el AMLO puede poner un proyector así tú me acusas de mafioso bueno ¿y tú qué haces con Diego Fernández de Ceballos? en las fiestas de Diego Fernández de Ceballos en donde está la mafia ya lo callas al viejo ¿qué va a decir? es que es mi amigo es que me invitó ah entonces eres amigo de mafiosos así lo callas al Muñoz Ledo porque este pinche viejo también está quemado esto es lo que dicen que es izquierda ¿qué izquierda va a ser Muñoz Ledo? por favor no sirve para nada el Muñoz Ledo sirve para tomar es un alcohólico para eso sirve no más para estar tomando todo el día tiene problemas de alcohol todo el mundo sabe que tiene problemas de alcohol y quién sabe qué otra cosa se meterá el pendejo ese pero es falsa izquierda no tiene autoridad moral para señalar a nadie nosotros sí podemos señalar oye obrador estás pactando por esto por esto es una postura de un ciudadano revolucionario que siempre ha sido de izquierda y ha luchado por las izquierdas no tengo que ver con la clase política y no ando en tomaderas así como el Muñoz Ledo no me la trueno no fumo no ando en nada de esas pichis madres se lo está diciendo un ciudadano de a pie y que está haciendo un frente revolucionario nosotros y nos queda este pinche viejo que qué autoridad va a tener el pinche Muñoz Ledo pues que qué autoridad hombre ahora van a decir uno bueno pero lo que dice Muñoz Ledo es cierto no es cierto puede ser cierto hay indicios que puede ser cierto pero los que están acusando también pactaron los panistas los pristas también pactaron con el narco porque también el narco andaba dando dinero en las plazas y no agarraban a ningún cabrón y se simulaba y todo estaba también en manos de los cárteles y crecía uno atacaban a otro entonces ¿quién va a tener autoridad moral en la clase política para señalar del narcotráfico? ¿quién puede decir? nadie ni los Muñoz Ledo ni el PRD ni el PAN ni el PRI ni el PT ni el verde porque valen pura madre a esos cabrones también les han dado dinero ahora resulta que si te dieron dinero ahora tú vas a señalar no los únicos que pueden señalar son los que no están mezclados en la clase política y esos son los camaradas de sur y los frentes que luchan contra el capitalismo y no están metidos en esas mamadas ahí sí te la creo que saliera ahí un huichón que saliera ahí un yaqui que saliera ahí un frente contra las mineras contra los bancos alguna organización comunista que esté señalando la organización delictiva con los políticos algún periodista ejemplar ahí sí pero no la clase política que ya vale pura madre ese es el problema nosotros sí podemos señalar ellos no entonces ahora dice dice Muñoz Ledo a un militante de Morena aseguró que López Obrador busque heredar al siguiente gobierno su asociación con delincuentes fíjense nomás la declaración de Muñoz Ledo señaló que es una paradoja que Morena concluya con un movimiento de generación nacional de generación dice él piensa que poderá el siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder porque además de tener la autoridad los recursos del gobierno federal a esto se suman a los del narcotráfico son palabras muy serias eh y se supone que eran amigos dice debo entender dice debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable porque se entienden con él que va a llegar ya no van a necesitar el narco del presidente fíjate nomás México debe reflexionar en un nuevo pacto social o pacto de poder porque de otra manera no veo salida a los problemas en 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país mencionó al recordar como el presidente saludó a la madre del chapo Guzmán luego comentó que hay una intervención despiadada del narcotráfico en las elecciones de México cómo podemos avanzar ahora fíjate la solución de él de Muñoz le dice México ha terminado hace dos o tres años en una transición democrática y está iniciando en una reversión autoritaria pero ha explotado en una bomba en el jardín es aquí ha aparecido como un nuevo actor que no existía en los procesos políticos que vienen a revolucionar ha aparecido un nuevo rey de la selva que es el narco por favor que mamada eso es una gran mentira el narco ha estado siempre en la política desde los Félix Gallardo yo creo así intensamente desde la Madrid yo creo desde López Portillo ha estado así así ya con como una organización firme que ya está metida en las células del gobierno y están imponiendo desde ahí tienen poder dice que hasta ahorita está saliendo un nuevo rey de la selva ay no seas mambo no no dice ahora el presidente de la república no quiere que se den subsidios a los partidos porque porque eso se hizo para igualar a los débiles con los fuertes como ahora ellos son los fuertes no quieren igualar a los débiles están haciendo exactamente lo que el autoritarismo indica esas palabras culonas que las veo mucho repetir en la derecha dice lo queremos decir al gobierno que no nos van a asustar y nos van a intimidar y menos nos van a callar bueno eso dijo el alito moreno ahí lo relacionaron bueno está cabrón este pinche tema ¿no? se están agarrando entre ellos mismos entre los que eran aliados veteranos al obradorismo o a la llegada de López Obrador los pseudo intelectuales de izquierda no tienen nada de izquierda este viejo si sabe política pero manipula a conveniencia ¿no? yo creo que cada sexenio cambia según su color y en un futuro se puede hacer hasta del Samuel García o del movimiento ciudadano si le conviene a Muñoz Ledo hacerse y luego ya que esté va a cambiar otra vez al Prilla al PAN y así va a estar el pinche viejo ahí no se mueve de los partidos burgueses allá del pinche viejo tomándose una botella y estar ahí nomás chingando el viejo cabrón del Muñoz Ledo pa'cá 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 es lo que hace hacerse pendejo toda su vida toda su vida se ha hecho pendejo desde que entró con Echeverría y era palero del PRI y ahora duró unos años de palero de pues del PAN después con el Fox no le gustó antes estuvo con Cuauhtémoc Cárdenas y luego estuvo ahí haciéndole a loco con AMLO y ahora ya te quiere salir porque digo no, no, no esto no sirve también recuerden que perdió una interna o él dice que le hicieron fraude al Mario Delgado no se acuerdan y desde ahí viene también su enojo que perdió una interna con Morena entonces todos son pleitos personales porque si el Muñoz Ledo le hubieran dado un puesto que es lo que busca a su edad le vale madre presidente de Morena en vez del Mario Delgado no critica nada de esto que está hablando el chingo viejo te lo puedo asegurar no dice nada pero ahorita como está como desplazado pues está criticando no está como enojado son proyectos personales muchachos es grilla barata y hay que ver el fondo del asunto si realmente sabe cosas del gobierno que estén aliados a la mafia pero pues esto también les gusta mucho la mafia por eso andan con el Diego Fernández de Ceballos al estar con él es porque hay algo de mafia también van a su fiesta háganme pichi favor no son para decir yo no voy a fiestas de mafiosos yo tengo dignidad no dice eso porque ahí le van a dar su 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 tomadera y ahí va a estar con los riquillos y va a hablar de izquierda el culono jugándosela sabe que se la juega ahí ahí lo grabaron las ocho y galves en las fiestas de ellos que no se hagan pendejo dice aquí bueno vamos a ir a a una a una cuestión que están hablando ahorita mucho de mafia todo mundo está hablando de este pichi tema hasta el cucho habló de este pichi tema mira fíjense el cucho ya no cree él no sabía que el canelo era del slim pero el carlos bremer todos están metidos en varios deportes yo diría que son tres deportes que controlan ellos la mafia de slim y sus socios es el box son la fórmula 1 que ahí está metido hasta Calderón y también el fútbol el slim también controla partidos de fútbol o sea equipos de fútbol esos tres deportes ya están amafiados no importa el deporte no sirve los patrocinadores quien tenga el mayor poder ya sea de uno o dos o tres equipos o dos o tres boxeadores o dos tres títeres ese va a ganar porque están invirtiendo mucha lana todo es pura mentira el cucho ya no cree nada del canelo no porque perdió con el ruso dice el cucho fíjate eso es pura mentira preparó el slim para ganar más dinero y el canelo en la otra va a ganar y al rato lo van a inflar otra vez porque el slim con eso está manipulando a la gente al otro también lo hace ganar la juegan y la gente pendeja cree porque ya lo ve como una farsa ya no es un deporte es dinero es manipular a la gente a veces también cuando pierden y luego viene la revancha eso deja más dinero no es pura mentira no es pura pinche mentira es un espectáculo que sea el perdedor el ganador es puro manipulación ellos ya saben déjate perder ahora y luego ganas al otro y la gente pendeja va a creer así está el cucho no cree nada ni corridas de caballo ni corridas de carrera nada mientras están los pinches capitalistas estos mafiosos de leslín carlos bremer el hijo de carlos eslín también los vasquerraña colegario vasquerraña también está metido ahí entonces nadie cree y ahí están metidas la mafia ilegal ilegal entonces ahí están miren el checo pérez y el canelo esos dos valen pura madre valen pura madre esos dos cabrones aunque ganen lo que ganen y te manipulen valen pura madre es pura pinche mentira todo el deporte hoy más que nunca por el capitalismo es una basura se necesita un mundo de pendejos para creer que esto es real son puras pinches mentiras todo todo es pura pinche mentira no son talentos estos son mentiras el canelo ni es boxeador vale pura madre cualquiera se lo chinga ese cabrón el barrera ese se lo chinga el morales se lo hubiera chingado el julio césar se lo hubiera chingado y eso que algunos de ellos también andaban en la mafia pero ahí se había un poco más de talento estos no sirven estos ya son producto de la mercadotecnia no sirve ningún cabrón y el checo pérez ese para que sirve también ese todavía está peor es pro calderón y el canelo pues menos ahí están los dos cabrones mira los dos títeres y en medio está el carlos bremer pero véanlo están los ricos y ahí está mira abrazando a carlos es lima el checo pérez porque desde chiquito lo agarraron a ese cabrón y desde chiquito la familia del checo pérez es mafiosa el papá es una cagada el hijo es una cagada son dinereros son como los torrucos son familias ricas que se relacionan pues con el sling y ahí están mira los dos títeres canelo y el checo pérez y atrás el carlos bremer a un ladido a un lado está el olegario vasquerraña quien más sigue miguel rincón que otro mafioso sigue el de vidanta a lo mejor no está el de vidanta pero a lo mejor puede estar el salinas pliego o sea este es un deporte de mafiosos de corruptos no sirve vale pura madre esto es manipulación barata no sirve esos deportes no sirven dice aquí el chueco pérez ni a chofer de micro ha de llegar dice lalo dice el checo pérez es engañamenso dice uno puro pseudo deportista fantoche ni nada eso es esto no es deporte esto es mafia el boxeo se ha perdido completamente ya iba es que el capitalismo eso no lo he dicho yo ahora hay videos anteriormente que ya hablamos hablado el básquet también se ha pervertido pero aquí como que el básquet no tiene tanto los oligarcas inversión pues así como de estar sacando feria pues se da cuenta que puede ser incluso digo el mexicano no el del NBA ya bajó mucho de nivel eso yo lo he hablado ya hace mucho que bajó de nivel y inflan a los jugadores y ya ese capitalismo pues es es puro ilusionarte pero en el fútbol aquí es una pinche mafia si no es el salinas pliego manipulándote es el jarrón si no es en las cárragas es el slim y así se la llevan esos esos cabrones ahí nomás hay casas de apuesta todo es pura mentira todo es pura pinche mentira ya no son deportes es el capitalismo el que ya tiene quien va a ganar y a veces también con que pierdan también es negocio para que luego vengan la mercadotecnia ahora sí vas a ganar y meterle a la gente es puro rollo no sirve eso como dijo el cucho nomás hay un deporte y vienen las televisoras ya valió madre dijo ya no sirvió el deporte nomás estén las pinches televisoras ahí haciendo negocio ya no sirve ese deporte ya valió madre ya no es real pues si tienes razón es mejor tú irte a jugar allá a una a una a una ¿cómo se llama? a un parquecito y ahí sí es real porque ahí no van a estar los oligarcas y las casas de apuestas ni nada de esas mamadas pero esto no sirve esto no sirve el Checo Pérez el Canelo al rato va a venir el Canelo con la nueva manipulación ganó la pelea el Canelo la revancha iban a estar los pendejos ahí aplaudiendo hijo de la chingada y el Slim le va a estar poniendo las los 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 campeonatos ahí está el pinche oligarca mafioso número uno hijo de la chingada ahí va a estar pues entonces fíjate si el Canelo gana un madral ¿cuánto está ganando el Slim? si es el dueño de ese pinche deporte zarra que ya se pervirtió eso lo tienes que ver más allá del fanatismo a la persona ay es que el Canelo me manipula con los videitos que sube el pendejo no no ese cabrón no sirve no sirve porque está siendo un instrumento para manipularte y así hay artistas también que sirven a la oligarquía y a la clase dominante llámese Alex Ubago llámese Maná llámese Juanes Miguel Bosé cuando quieren echarle chingazos a Cuba y hay una campaña contra Cuba ahí van todos los pinches artistas pagados por Univisión pagados por CNN pagados por Telemundo para que satanicen al modelo cubano y empiezan sus pinches francesitas pendejas en Twitter son mercenarios ay pero su música que suave me gusta dicen los babosos es lo mismo el deporte y los políticos pues tan peores que estos tú cuando veas un deportista cerca del oligarca ya no sirve igual el político no sirve ya no sirve ya no sirve como deportista ni el político ni nadie sirve porque están cerca del oligarca del poderoso y entonces se prestan las mentiras dice el deporte es el blanqueador del efectivo dice no son puras pinches mentiras todo hombre todos son puras pinches mentiras todos son puras pinches mentiras ahí está mira el Checo Pérez con el Slim Domit lo conocen desde morro a este es parte haz de cuenta que este es un torruco así es un torruco junior desde hace mucho que se conocen porque su papá es una cagada de persona es amigo del Salinas es amigo del Calderón este pinche morro zarra es amigo del pinche Calderón por eso se aventó ahí en la alberca el Calderón tiene acciones en la Fórmula 1 o en esas pinches carreras pendejas por eso es que va y este cabrón desde morro estaba con el Calderón y desde morro conoce al Slim Domit vale pura madre no sirve el deportista que esté así no sirve el talento es pura mentira son mafiosos disfrazados de deportistas no sirven no sirven esos cabrones dice dice aquí Valentín dice Valentín Díaz Moro es el dueño del Toluca ándale y ese cabrón es de lo peor el Vergara también el de las chivas es una mierda es que no es que el fútbol te hace valió madre el picho en fútbol es más desde que las cargas agarró al América Necaxa el morro y el papá también era una mierda pero antes había un poco de talento y la disfrazaban ahora son puras pichis mentiras son reality shows todo es reality show este cabrón yo creo que ni sabe andar en el chingado carro es pura mentira los otros es pura mercadotecnia de que ganaste esa hora y la vas a jugar porque tiene a los ricos más basura en un futuro van a agarrar a otro y los de Black Rock también y ahí va a ganar un cabrón ahí que lo tienen de títere y así se la van a llevar puras pichis pendejadas nomás eso no es un deporte es mafia del deporte así se le debe llamar y hay mafia de los artistas de música y hay mafia política donde esté la clase dominante vale madre así donde estén estos hijos de la chingada no sirve por eso Fidel Castro nunca quiso pervertir el boxeo y se negó a que el boxeo se pervertiera con los gringos y sus patrocinadores y todo ese negocio empresarial que ya se aleja del deporte ya no son deportes esas mamadas dice dice aquí saludos camaradas dice su su carro está a control remoto y lo piloteo jajaja el halo está como el cucho así dice dice su carro está a control remoto y lo piloteo y lo piloteo un buen piloto que le paga una bisea jajaja o es un doble no entra un cabrón ahí y este güey luego sale que es el Checo Pérez y ganó pues puede pasar o sea los pichis capitalistas es un doble el que corre las carreras ya cuando va a terminar la madre esa él sale así ay soy yo el que gané y era un doble un pobrecito ahí que le pagan una mierda porque este es culor si se llega a chocar es muy pendejo a lo mejor no va a querer salir así los ricos pueden hacer eso porque hay casas de apuestas todo se puede manipular donde hay eso ya no sirve el deporte se corrompió de tanto pinche capitalismo y empresarios se corrompió todo ya no es verdad nada es como la política por eso se mezcla verafíjense capitalistas oligarcas deporte mafiosos legales ilegales políticos corruptos pues ya ya eso ya no sirvió y te entretienen dice aquí dice dice yo creo que subieron otro pilotear pilotear en el carro como tren casco ni se sabe que fíjate y eso que parece como que ay estás diciendo mamadas como va a pasar eso puede ser puede ser como chingos que no si estos pichis en lindomis son una mierda claro que puede ser a lo mejor ni siquiera están piloteando y ponen a un cabrón ahí que le pagan 50 pesos y este cabrón sale como héroe no 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 es que no sirve no sirve nada ya ya todo valió madre dice aquí el cine también pura película de superhéroes genérica sin mensaje eso también ese también es buena crítica también están valiendo madre todo le meten muchos efectos ahora y te apantalla pero hay un mensaje muy jodido y cuando llega a ver un mensaje así como la del joker que es un mensaje cruel así realista tipo chopenhauer le da miedo a muchos culones y genera polémica ay no me da mucho miedo esa chingadera quiero la fantasía y mensajes culones van a decir ya que estamos en la decadencia del sistema capitalista saben que se vaya a transformar este pinche capitalismo porque siempre se transforma estamos en el imperialismo la fase superior del capitalismo pero como que ya desgastada ya todo es reality show todo lo corrompen las televisoras todo lo que te digan son puras mentiras si te dicen que es un deporte que competencias por mentiras nada es cierto ahora todo es pura mamada y los que se hacen ricos son las familias dominantes nada es real ahora nada es real por eso estamos como una especie de matrix haz de cuenta y sur te está sacando de esa matrix a muchos les cuesta pero te está sacando a huevo no creas eso es una falsa ilusión los políticos también son vendidos los artistas también se están vendiendo los deportistas también valen madre salte de esa matrix razona no te dejes manipular eso es dice dice tengo 20 años que no prendo la pinche televisión basura esto esto está muy descarado no dejen a ver aquí ah resulta que lo de salinas pliego y la dimensión social no aquí hizo un título el halo un meme dice a ver si para la otra me traes alguien menos tonina menos por diosero y más blanquito de ojo azul se refiere como desprecia a noroña y a la citlali no como diría el changoleón dice ahí hago todo lo que puedo con lo que tengo pero no habrá otra sigue sur y te van a chingar es un meme refiriéndose a que salinas pliego se burla del pueblo bueno de las bases de morena más bien y del pueblo mexicano su enriquecimiento con el narco de raúl lavador de dinero sale en todo lo que tenga que ver paraísos fiscales si hay panamá papers ahí sale salinas pliego si hay otra investigación de no sé qué ahí sale salinas pliego como narcotraficante lavando dinero no pagando impuestos pero también insulta las bases de morena insulta a noroña lo llama perro de la calle le se burla diciéndole changoleón a la otra muchacha le llama tonina que se la lleva tragando si tú le dices algo a salinas pliego por twitter te tacha de lo peor le tira el comunismo le tira el socialismo pero lópez obrador lo considera de respeto y con dimensión social y alguien con el que se reúne en palacio nacional o sea a lópez obrador le vale madre lo que él te llegue a faltar de respeto y te humille fíjate como las bases están siendo manipuladas por lópez obrador y ahí se andan peleando ¿para qué te peleas en twitter si eres obradorista si López Obrador es el que lo metió y es su aliado lo nombró asesor del gobierno yo no he visto hasta ahorita un pegue zombie de esos fanáticos criticar a AMLO esos pactos y decir oye cabrón ¿por qué estás permitiendo que nos humille Salinas Pliego? tú eres el cabrón que está causando esto porque tú le diste poder es el tercer hombre más rico de México no pasaba porque Azcárraga y otros le ganaban a este cabrón ahora que se hizo más poderoso y más con el obradorismo pues ya no lo pueden parar y el viejo ya dice que no va a pagar impuestos se ampara y cuando lo van a atacar de corrupción con Fertinal sale la defensa de AMLO todo ahí está la defensa de AMLO el hijo de Andrés Manuel se la pasa retuiteando cosas de Salinas Pliego como si lo adorara como si conviviera con él el mismo López Obrador hay videos que los he puesto donde lo alaba lo tiene casi como un dios a Salinas Pliego y Salinas Pliego te tiene a ti como una mierda como alguien que no sirves pues ¿de qué se trata esto? ¿de qué se trata? no sé yo veanlos a los pinches viejos ya sin el meme mira es una falta de respeto a las bases yo creo que la gente de López Obrador debe tener dignidad y ya deben demandar a chingar a su madre a López Obrador porque les vio la cara de pendejos mientras tú te peleas con Salinas Pliego el pinche viejo se está riendo con él y negociando los contratos de gobierno y haciéndolo más rico por eso no he visto a ningún pegue zombie tener un razonamiento sobre esta cuestión Noroña es un lambiscón incluso de AMLO no lo critica estos pactos se hace pendejo también y lo llaman changoleón y por diosero bueno ese cabrón es un dinerero y quiere a los pegue zombie sacarles feria y es capaz de arrastrarse a López Obrador pero nunca te va a decir la verdad y la Citlali también es una pinche arrastrada esa pinche vieja pendeja también entonces todos son unos arrastrados no tienen dignidad entonces dice aquí dice Manuel Pérez dice Rafita con todo respeto que anda un tal Agustín Laje que anda haciendo algo de ruido como la ves pues fíjate que no no sé qué ruido está haciendo ese güey sí sé que es como de derecha el liberal dice Dime es el patrón de AMLO Salinas pliego un par de gallinas dice ya le di like dice Antonio dice en total decadencia nada sirve todo es corrupto y falso ándale dice órale pinches vos no nada más vigilen denle like dice uno bueno hay otro tema que estuve yo tocando que es el tema sobre la cuestión esto esto que está demasiado también con una contradicción López Obrador declaró o aclaró sus diferencias con Peña Nieto Calderón Fox y Cedillos y dijo que somos adversarios pero no los considero mis enemigos espérense porque alguien está gritando ahí ¿Ven? . ¿Ven? . . Gracias. Bueno. Dice, AMLO aclaró sus diferencias con los expresidentes, ¿no? Y ustedes ven sus su alega, alega, ¿no? Bueno, el marca sus posturas, dice Fiat. De todos dijo, ¿no? Acusó a Carlos Salinas de Gortari de crear una nueva oligarquía que le entregó muchos bienes de la nación, entre ellos, empresas, minas, bancos, tierras ejidales, a sus allegados. Es el padre de la desigualdad moderna. A ver, usen el razonamiento, porque los pejes parece que no razonan. Está diciendo ahí que Salinas creó una nueva oligarquía, ¿no? ¿Quién fue el mayor beneficiado de la oligarquía de Carlos Salinas? Carlos Slimbra. ¿Quién va a alegar que no fue Carlos Slim? Apenas un ignorante. Salinas hizo a Slim un mega rico. No era tan poderoso y lo hizo rico. Le entregó todo. Todos los bienes de la nación se los entregó a él. Bueno, ¿qué ha hecho AMLO? Solo en el 2021, hay que ver en este año cuánto está ganando, casi ganó máximo histórico. Nunca había ganado tanto Carlos Slim en toda su vida, en cada año, ¿no? Solo en el 2021 tuvo un máximo histórico de casi dos billones de pesos. casi dos billones es superior a toda la deuda del Fobaproa. Para que vean, solo en un año ganó eso. Con AMLO, ¿eh? Máximo histórico. Con AMLO. Entonces, significa que AMLO critica a Salinas, pero los que se enriquecieron con Salinas también se están enriqueciendo con AMLO y critica el neoliberalismo, pero Slim representa el neoliberalismo porque es uno de los oligarcas más poderosos que con Salinas y con AMLO se sigue haciendo billonario, ¿eh? De hecho, con AMLO está ganando más que con Salinas. Y no le paran las privatizaciones del pasado. Están intactas. Hacen lo de la línea 12 y no lo meten a la cárcel, lo protegen porque le dio dinero a Obrador. El Trel Maya también lo metieron ya. Los bancos sin bursa los metieron en todos los puertos para favorecer a Slim. Las minas saqueadoras siguen saqueando al país. Y todo lo que tenga que es derivar a Carlos Slim. Slim, casi 2 billones ganó con AMLO en el 2021. Bueno. ¿Por qué la fortuna de Carlos Slim se disparó en el sexenio de Carlos Salinas? Ahí les falta signos de interrogación, ¿no? Y ahí te explican por qué se disparó, porque hubo privatizaciones y es la oligarquía que se hizo hoy más fuerte que nunca y que ahora el AMLO se está protegiendo. Entonces, es un farsante AMLO, le apuesta un chingo a tu ignorancia, a que no sepas que es un neoliberal, a que no sepas lo que es un oligarca, porque él está criticando a Salinas y por qué no expropia a los ricos que se enriquecieron de Salinas para ponerle fin al neoliberalismo. No hace eso, ¿verdad? No está expropiando a los ricos de Salinas. Ahora son sus ricos. Salinas Pliego, Slim, los vasquerraños que se enriquecieron con Fox, es la misma, es como si estuvieran con Salinas. El Germán Larrea ahora se hace rico con la 4T. ¿Qué está pasando aquí? No hay cerebro, no carburan, no están pensando. Dice, así es, nunca aclara bien los términos, ¿no? No le conviene aclararlos. Entonces, aquí la gran pregunta es esta. ¿Por qué AMLO critica a Salinas de Gortari? Aquí está Carlos Slim y aquí está incluso el Miguel Ángel Yunes acá atrás y aquí está Carlos Salinas cuando están privatizando el país al servicio de Carlos Slim. el oligarca principal beneficiado de Salinas, Carlos Slim. Ahí está, ahí lo puedes ver. Entonces, el principal beneficiado de la política salinista es ahora billonario con López Obrador, el máximo neoliberal. No tiene sentido, ¿verdad? Lo que dice López Obrador. Es lo mismo que está diciendo Muñoz Ledo lo que dice La Bastida en contra de AMLO que es narco, ¿no? Y ellos también se prestan a la mafia. Bueno, este cabrón también es falso. Está criticando el neoliberalismo y él está apoyando también a los que se beneficiaron del neoliberalismo, a los verdaderos mafiosos del neoliberalismo que es Carlos Slim. Son hipócritas. Unos y otros son hipócritas. No hay ningún peje zombie tampoco que razón y que diga oye, este señor me está echando mentiras. Para realmente criticar a Salinas debe de quitar a esos empresarios de Salinas y expropiarles su riqueza mala vida y sus privatizaciones del pasado, ¿no? Y empezar a expropiar con decretos o hacer algo. No, ese aliado ve cómo le está poniendo la medalla. Y eso no razona un peje zombie. No puede razonar algo tan sencillo. Se le hace mucho razonar que esto significa neoliberalismo y significa la misma política de Salinas nomás con matices jugándosela con más programitas porque Salinas también manipulaba en su momento con solidaridad que era una extensión de programitas. Ahora este cabrón es lo de adultos mayores. Ese es su engaño para que la gente esté controlada y maiciada. Pero siguen los ricos igual pactando con el burgués, pactando con el capitalista, con la iniciativa privada para que no cambie nada y ya están metidos en todo. Entonces, ¿cuál es la verdadera crítica Salinas? Si tú eres igual a Salinas, eres igual a Calderón, eres igual a Fox. son iguales. Dice, esos güeyos no razonan, dice, los peces zombies están tarados, los peces zombies están en estado de negación, dice, y son 24 billonarios que con Salinas y AMLO se volvieron más ricos. Dice, AMLO dijo que tiene el esfruto de su esfuerzo. Entonces, ¿por qué critica el sexenio de Salinas que se creó una oligarquía y se entregaron bienes de la nación? Si uno de los que se benefició de esos bienes de la nación es el que le está poniendo la medalla. No tiene sentido, ¿no? lo que dice, o sea, es una contradicción, contradicción, mentiras, hipocresía, que dices todos son iguales. O sea, no, no, alguien que razone no puedes tú ser manipulado por algo tan obvio, ¿no? Bueno, camaradas, espero que compartan el video y se va a decidir dónde se va a hacer sur, el próximo evento para que vayan todos los pinches camaradas y aquí seguimos resistiendo muchachos cabrón. Un saludo y un abrazo y cuídense compas. Bye.